Buenas tardes, queridos amigos, nuevamente estoy aquí con ustedes, trayéndote una palabra de bendición, pero antes que todo, quiero decirte algo muy importante. Dios ha cambiado mi vida en estos últimos meses atrás, donde he sido transformada, cambiada y liberada de muchas situaciones en mi vida. He conocido un ministerio llamado Cristo Libera, en el cual te insto a que empieces también tú a conocer de este ministerio que es internacional. Es un ministerio para eclesiástico que nos ha ayudado a muchos pastores, a muchas pastoras y a muchos hombres de Dios y mujeres de Dios, donde estamos conociendo la verdad totalmente de Jesucristo, que es liberar al cautivo. Te invito a conocer Cristo Libera y ser partícipe de este ministerio internacional. Guerreros de Jesucristo, ubicada en Naranjo, quiero compartirles a ustedes sobre el ministerio Cristo Libera, cómo el Señor ha venido transformando, hermanos, la vida de muchos, cómo hemos aprendido, cómo Dios nos ha ido enseñando lección a lección, cómo deshacer toda obra del enemigo, cómo cancelar toda obra, toda maldición generacional. Yo les invito a cada uno de ustedes a ser parte de este gran equipo que es internacional, hermanos. Está en varios países y queremos que todos ustedes sean parte junto con nosotros de la gloria que Dios está derramando y que juntos podamos deshacer toda obra del enemigo, todo lo que el enemigo haya querido traer a nuestras vidas, a la vida de muchas familias, toda opresión y todo lo que el enemigo haya querido traer. Declaramos en el nombre de Jesús que queda deshecho. Que Dios me los bendiga, amados pastores, los invitamos. Hermanos pastores y pastoras del ministerio Cristo Libera, en lo personal al pastor Rojar Muñoz, director de este ministerio. Soy la pastora Damaris Hernández de Cosoleacaque, Veracruz, México, de la Iglesia Cristiana Pentecostés, en Sinar de Manres. Es una gran bendición el que nos hayan hecho partícipe de este curso de liberación. Dios ha sido de bendición a la Iglesia, ha sido de bendición a mi familia y ha sido de bendición en lo personal. Dios ha obrado de una manera muy hermosa haciendo las oraciones, llevando a cabo padecía de asma y el Señor me ha hecho libre de esa enfermedad. Amén. Soy justamente con mi esposo Nertariz Andí del Ministerio Internacional de Bendiciones de la Ciudad de Alajuela, Centro, Costa Rica. Y siendo parte también ahora de Cristo Libera, Costa Rica. Para invitarle a que se una a ese Ministerio Internacional de Liberación. Algo tremendo que está sucediendo aquí en Costa Rica, hay una revolución tremenda, algo está pasando. El mundo de las nieblas sabe que nos estamos preparando en el nombre del Señor, así que le invito a ser parte de nosotros también. Cristo Libera, recuerda, búscalo por favor en Facebook. Lo puedes buscar en Facebook, en las diferentes redes sociales y en su página www.cristolibera.org. Los esperamos a ser parte también de este movimiento mundial de liberación. Bendiciones. Mire, es Morales y soy de El Verge, el municipio de Vallesa, en el estado de Chihuahua, país México. Estoy en la iglesia Fuente de Agua Viva, estoy como pastor aquí en esta iglesia, hermanos. Y este, pues yo en esta tarde quiero hacerle una invitación a cada uno de mis hermanos que vean este video. Que invitarles a un ministerio que cambió mi vida, cambió la situación en la iglesia, la cual estamos pastoreando. El ministerio Cristo Libera, un ministerio que ha venido a traer sanidad, liberación. Que ha venido a traer esperanza a su pueblo. Y este, meses atrás estábamos batallando bastante. Pero bueno, gracias al Señor que de una u otra manera nos hizo llegar este curso de liberación. Lo llevamos a cabo y ahorita estamos como entrenadores hacia otras personas. Y bueno, pues yo le invito, le invito a que usted se dé la oportunidad de conocer este ministerio. El ministerio Cristo Libera ha sido de grande bendición para nosotros como iglesia, como familia. En todas las áreas nos ha ayudado bastante. Hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga. Generalmente prefiero que me digan a Jarkín, porque mi nombre, aunque mi nombre es Trinidad Jarkín, pero este nombre fue, pues un homenaje a un santo. Aunque yo corté esa maldición, pero prefiero que me digan Jarkín nada más. Mi testimonio es el siguiente, pastores, pastoras y todos los que puedan ver este video. Yo fui indigente, estuve atado por mucho tiempo por el demonio de la droga, del alcoholismo, de la delincuencia. Fui indigente en las calles de San José, Costa Rica. Y tuve tres intentos de suicidio. Dormía en las aceras, en los parques, en los charrales, donde fuera. Y de ahí Cristo me liberó, Cristo rompió las cadenas. Entonces, puedo dar testimonio de que esto es verdad, que Cristo rompe cadenas, rompe ataduras, que Jesucristo es el único que nos puede ayudar a ser libres. Hoy yo soy pastor, veintitantos años de ser pastor, de la Iglesia Fuente de Poder y Fe, en San Miguel de Naranjo de la Juela. Y sirvo al Señor. Y ahora, a partir del momento que entro en el Ministerio de Entrenamiento Cristo Libera, recordé que Dios me había llamado con propósito. Y al entrar en el movimiento, perdón, en el Ministerio Cristo Libera, esto trajo para mí, como les dije en una tarea anterior, como un vino nuevo. Y traje un refresco al Ministerio y a mi vida, para recordar que Dios me había llamado para llevar liberación a las personas. Por eso yo recomiendo el Ministerio Cristo Libera, a todo aquel que fue llamado para servirle al Señor. Esto es muy importante. Y esto, de verdad, que nos va a ayudar mucho. Y esto trae avivamiento a la vida, a uno como pastor, como servidor, y también a la Iglesia. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes.